¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer un salón, síntelo, y esto es real Saltando, saltando, saltando Hey, 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 eso El grupo más alegre, el grupo más alegre El grupo más alegre, el grupo más alegre Vamos a hacer un salón, síntelo, y esto es real Me enamoré, me enamoré, en las noches citas te buscaré A mi lado te quiero, mi amor, siempre solo yo te esperaré Ven a mí, solo está, ven, ven, que es solo para mí Te amo, tanto está mi amor, sí, ven aquí, será suerte de mí Vamos arriba, hey, hey, gozando, gozando, hey, hey, cintura, cintura Ven a mí, solo está, ven, te quiero solo para mí Te amo, tanto está mi amor, sí, ven aquí, será suerte de mí Y arriba, así, ven aquí, será suerte de mí Ven a mí, solo está, vente aquí, solo para mí Te amo, tanto está mi amor, sí, ven aquí, será suerte de mí Y las llenas, para arriba, y las llenas, para arriba, y las llenas, para arriba Con el de los hermosos Ven a la escuta directiva Con el de la nueva generación de intocables Y este estupro se llama Rosalón Ya se vienen los amigos de la banda Se vienen los amigos de la banda